Hola muñecas, ¿cómo están? Vamos a hacer bolis de nuez, pero con fécula de maíz, con la tradicional maicena que se usa en México para los atoles, ¿ok? Para darle un sabor más o menos a la mezcla, le voy a echar dos cucharadas nada más. Esto no puede hervir, ¿eh? Les cuento que esto no puede hervir. Aquí para que la vean. Esto no puede hervir, así que le vamos a dar vuelta rapidito y en cuanto veamos que está empezando a hervir, la tenemos que quitar. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque empiezan a quedarse a ser como burbujitas, porque si dejamos que hierva va a espesar y no queremos eso, ¿ok? Déjenme usar otra cucharada, otra cuchara para probar el sabor de la maicena. Voy a poner una taza de leche evaporada. Siempre me equivoco con esta leche, señora. Siempre, siempre me equivoco. Voy a poner una taza de leche condensada. Esta sí es la condensada. Para que se disuelva de una vez. Acuérdense, para un litro de leche es cuatro cucharadas. Tiene, mida el sabor, ¿ok? Mida el sabor. Le puedo decir que es media bolsa de la maicena tradicional que viene en esta bolsita. Ahorita yo le voy a echar otra cucharada. Y media bolsita a un litro, porque no quiere usted que salga tan espeso. Entonces, como no quiere usted que salga tan espeso, pues si la echa toda, le va a salir muy espeso. ¿Ok? Ya está calentando. Así que, si no tiene leche condensada o leche clavel, no se preocupe. Aquí lo que estamos tratando es de darle el sabor de nuez. Necesito otra cuchara para probar. Ahí está. Necesito que caliente para quitar el sabor a maicena. ¿Ok? Pero no debe hervir. Y no debe dejar de dar vueltas, porque se va a pegar. Ya sabe. Un litro de leche. Una taza de leche condensada. Una taza de leche evaporada. Y diez cucharadas de leche en polvo para evitar que se hagan, que se hagan, ¿cómo se llama? Que se hagan piedra. No va a necesitar este, ¿ok? Porque esta es la maicena. Le va a hacer que quede ya un poco espeso. Y no va a endurecer. No necesita. Ahora, ya va a hervir, ¿ven? Como ya va a hervir, hay que apagarle ya. Ok. Ya la tengo que apagar. Entonces, como no quiero. Y la tengo que sacar de aquí. ¿Ok? Para que no siga calentando la parte de abajo. Entonces. Como les estaba diciendo. No necesitan echar la leche en polvo. Porque ya como es maicena. Ya va a espesar solo. ¿Ok? Vengo con el siguiente paso. Bueno, la mezcla. De... Miren. No quedó espesa. ¿Ok? Solo le quitó la... Solo le quitó el sabor a maicena. Usted prueba la mezcla. Y quedó perfecta. Ahora. Si usted tiene saborizante. Échele un poquito. ¿Ok? Yo voy a usar este. Este que es de nuez. Para darle... Como no estoy moliendo nuez con la mezcla. Para darle un sabor mucho más profundo. ¿Ok? Voy a usar... Usar una cuchara. Una cucharada. De este extracto. De nuez. Para que salga más... Más fuerte. La... El sabor. Sí. Eso está... Perfecto. Perfecto está. Se puede batir también. Un poquito. Para que salga mejor. Ahora. Si usted tiene desconfianza. De que... Le van a quedar duros. Porque no confía en la maicena de fécula. Échele... Sus... Sus... Acuérdense de sus... 10 cucharaditas de leche en polvo. Para que todavía le quede más espesito. Y no se le haga fuerte. ¿Ok? No se le hagan duros. Vaya. Está todavía caliente la mezcla. Les cuento. Todavía está caliente la mezcla. Y de que... Vamos a... Delicioso. 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 Delicioso, señora. Ahora. Vamos a usar las bolsas de 8 por 25. Que son estas. ¿Ok? Siento que está todavía caliente la... La mezcla. A ver si no me... No me la... No me... La bolsa no la encoge o algo. Por el estilo. ¿Ok? Esperemos que no. A la bolsa la vamos a doblar de este... De este modo. Y le vamos a poner... Unos trozos de nuez en... En la parte esta de aquí. De abajo. Para darle un sabor todavía más fuerte. Ahora. Si usted no tiene. No se preocupe. Ya es suficiente con el sabor de esta mezcla de nuez. Para que el cliente la sienta. Es otra forma diferente de hacerlas. Los bolis. ¿Ok? Ya sabe. La bolsita se llena a la mitad. Se da vuelta. Y se amarra. Está caliente la mezcla. Les cuento. Está caliente. Le corta los sobrantes. Se marcan. Porque yo soy muy dada. Dale a ustedes los consejos de que se tienen que marcar. Y yo no marqué mucho. Si no sé ni de qué son. Y como tengo unos ahí que son con alcohol. No me atrevo a regalarlos. Porque son puros niños de la high school. De la preparatoria. Y este. Y pues no se los puedo dar. Porque no sé qué es. Qué rico, señores. Y con la pura maicena. Ya le van a quedar bien espesos. Ni siquiera le van a quedar así como piedra. Pues o sea, riquísimo. Las quiero dejar bien ocupadas. Porque ya me voy otra vez tres días. No regreso hasta el jueves. Y cuando regrese el jueves vengo con otro idea. You're so beautiful, la ma. Ya saben. La punta de la bolsa. Unas cuantas nuecesitas. Para darle ahí nomás para engañar al paladar. Pero si usted supiera la mezcla, señores. Hagan de cuenta que se están tomando un atole. Yo no podía dejar de probar. ¿Qué, Sammy? Esta receta no la inventé yo. Me la dio una paisana. Con fécula de maíz. Me dijo que salían buenos. Y que bueno. Hay que hacerlo. Porque la nuez a veces es muy difícil. Pero a la gente le encanta. A la gente le encanta. Entonces, este. Pues para tener repertorio, ¿no? De todo un poquito. Sin necesidad de poner tanta nuez. Voy a echar un poquito de leche para agrandar este último. A las chicas que tengo en la lista de espera para las nuevos bolis. Espérenme, chamaconas. Es que hay muchos ingredientes que no puedo encontrar. Por eso no los he hecho. Pero no crean que es porque no quiero. Tengo muchos todavía por hacer. Bueno. Entonces, así quedó el boli de maicena de fécula de maíz. Vean, qué bonito. Y el sabor. Yo sé que va a quedar muy, muy rico. Una vez más la receta, señores. ¿Ok? Un litro de leche entera. Maicena. La que conocemos en México como la maicena para atole. De nuez. Si tiene un poco de concentrado de nuez para que darle un fuerte sabor a nuez. Adelante. Si no tiene, no es necesario. Pero sí es necesario que indulce bien la avena. ¿Ok? El atole, perdón. Cuando ponga a calentar el litro de leche, no deje que hierva. ¿Ok? Por cada litro de leche ponga media bolsita de maicena. Y si no, pruebe. Para que el sabor esté bien, bien fuerte. Porque si no tiene el saborizante, le va a salir un poco desabrido. Entonces, usted no quiere eso. Así que pruebe. Y si cree que necesita más cucharadas de avena, usted póngale. Una taza de leche condensada y una taza de leche evaporada. Si no tiene leche en polvo, no importa. Porque ya la maicena va a hacer que su boli quede cremosito. ¿Ok? Yo sí le puse, para la desconfianza de ustedes, le puse la par por litro, es una taza de leche en polvo o 10 cucharadas. ¿Ok? Si no tiene, no se preocupe. Porque ya la avena la va a ser espesa. ¿Ok? O sea, no va a quedar como piedra. Y yo tenía unas nueces que me trajeron de México hace tiempo. Pelé unas cuantas. Y nomás le puse ahí unas cuantas para engañar el paladar. ¿Ok? Pero acuérdense que este boli es de maicena, es de fécula de maíz, de nuez. Así que si usted nomás quiere poner a calentar la leche, echarle esto y endulzarlo de una manera rico. Porque no tiene nuez, porque no tiene extracto, porque no tiene leche, los puede hacer. Siempre y cuando el sabor se sienta y estén dulces. ¿Ok? Bueno, ya saben, todas viven en mi corazón y no pagan renta. Aquí las tengo bien entretenidas ya. Vengo con nuevas ideas. Y las que tengo en mi lista, que me esperen. Porque cada día me dan un boli diferente. Y hay que conseguir los ingredientes, luego venir a hacerlos. Y no todo el tiempo tengo los ingredientes en casa. ¿Ok? Bueno. Bye, bye. Un abrazo.